Sancionados con un partido por acumulación de tarjetas. Hugo Alba. Control orientado de Arnau Pradas. Le dobla bien Navarro, la pone Navarro. Intenta el chutz. El protocolo hay que cumplirlo a rajatabla en estas situaciones, obviamente. Es gente muy joven. Navarro, que es cadete de segundo año. Balón para Hugo Alba. Recupera de nuevo Hugo Alba. Y la saca finalmente Iker Córdoba. Recupera Córdoba. Prim de nuevo. Arnau Pradas, perdón. Otra vez la sotana. Pradas. ¡Y el gol! ¡El segundo! El segundo para el Barça. Minuto 42 y medio. Marca Hugo Alba. Fariñas. Intentando hacer la pared. Arnau Pradas. Todavía Arnau Pradas. La pone Raso abajo. Y el gol en propia meta. Gol, 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 gol. Marca el juvenil de unificación Belviche. Balón de nuevo para... Intenta llegar Hugo Alba. Brian Fariñas. Córdoba. La pone Córdoba. El remate. Y el gol. Sube el tanto al marcador. Hat-trick de nuevo para Hugo Alba. Hugo, conecta a Hugo. Arnau. Buen pase para Hugo Alba. Tiene una segunda oportunidad. Balón de nuevo para... Adri, de cara. Ya te la, Hugo. Ya te la. Recupera de nuevo Iker Córdoba. Ya te la, Carnau. Simon. Todavía Simon. El remate. Y adentro. Gol, 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 gol. Póker para Hugo Alba. El póker para Hugo Alba después de la genial, brillante acción. Entra Cristóbal Muñoz.